Por un beso de tu boca, vida mía podría enloquecer Si tú supieras lo que me provocas cada día que te puedo tener Si me llevas hasta el cielo, cuando me miras yo vuelo La vida es corta, no la gastemos, vivamos el momento Dame la oportunidad de besarte una vez más Baby, no me digas nada, besame lo que quiero Tú me llevas hasta el cielo, cuando me miras yo vuelo La vida es corta, no la gastemos, vivamos el momento Dame la oportunidad de besarte una vez más Baby, no me digas nada Por un beso de tu boca, vida mía podría enloquecer Si tú supieras lo que me provocas cada día que te puedo tener Yeah Baby, no me digas nada, besame lo que quiero Deja la oportunidad de besarte una vez más Espera un beso de tu boca, vida mía podría tener